Hola a todos como estamos el día de hoy, hoy estamos con el juego de League of Legends y bueno, he empezado una partida acá contra unos bots porque es un nivel muy bajo me he cogido este tipo de juego que no me acuerdo muy el nombre pero bueno, me la juego nomas si voy por acá mientras este tipo va diciendo un montón de cosas raras a ver, estoy esperando a que venga alguien por aquí a ver el equipo enemigo o algún bot los controles, más o menos me voy adaptando súbditos, bien ahí vienen los súbditos súbditos, ahí vienen los bots bien, bien vamos por aquí los súbditos todavía no llegan, se lo está jugando mi compañero no, no lo puedo ir así ni sepas que si el ataque que tengo ahora es el único que tengo por ahora bueno, lo hago acá bueno, lo hago acá ahora puedo atacar de lejos vuelve, vuelve, vuelve que este tipo me viola ahí lo mato, lo mato, lo mato no, no, mi hijo de puta se escapó vamos matemos estos súbditos los matemos, 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 matemos matemos, matemos la que desbloqueó una, la W veamos para que sirve, acá bueno, para eso todavía no le bloqueo mejor matemos esta hija de puta ay no, 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 no me van a violar ostia, casi me matan estos ostia ahí, muévete, muévete, muévete no, 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 no no, 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 me mata, me mata que hija de puta se escapó, que maricona por dios no, y este tipo me va a violar carajo esta vez me da su cuerpo me voy, no, me estoy metiendo en el campo enemigo, soy estúpido pero que miedo, ahí están mis pinche estudio de miedo por acá, que me estoy jugando mucho también vuelve, 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 chepea este tipo me va a seguir hasta el fin o que pedo, ya está uff uff volvemos rápido a la base aquí aún su madre vamos a comprar algunas cositas esta mierda es que no se que es, pero compro todo, compro todo vamos por mi laggio por la derecha me escriben en el tct que no se, no se quien será así que no puedo contestar por ahora vamos a ir tipo normal 00 todo emparejados voy siguiendo mi súbdito acá, siempre hay que ir atrás porque si no voy adelante y me matan ey, pero por que estoy perdiendo vida? ah no es mi imaginación ah no es mi imaginación ni, que está peinando yo a ver tu, 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 tu tengo el do bebe y el e bien, bien, bien bien, bien uff, se me escapa el equipo ya muere tu no, puede ser un poco venga hija, venga, venga venga hija, venga, venga me mata, me mata, me mata, me mata, me mata uff, estuvo seca, estuvo seca vamos a elevar una que será esta y volvemos a la base uff, esta difícil la patita esta, coño y eso que son bots, osea, ya que peleé contra jugadores todavía no peleé contra ningún jugador bien, establecemos vida mientras me compro esto que es no, todos los objetos tu, 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 tu armadura, no, armadura, acá está compré muertita que no, quiero esto, coño, ya, ya compré cualquier boludo no, me compro dos, si boludo me cago en bueno, me lo juego ya tengo este que creo que, por la forma me parece un cuero porque es la primera vez que uso este personaje que no me sé muy bien los ataques bien, un tipo ya mató a alguien un minuto mató a alguien de mi equipo, me cago en su madre tengo un equipo de acá, tengo un equipo de acá tengo que defender el primero tu, 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 tu tu, 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 tu vamos por aquí, que yo voy a matar a estos tipos ok, no vamos por acá, vamos por acá matémoslo, matémoslo, matémoslo están rompiendo la tograin uff y bien, bien bien, 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 bien ya están defendiendo bien el lugar derecho me estoy quedando sin energía voy a desbloquear este uy, no, no, me van a violar vayan mis súbditos vamos a elevar esta y vamos a probarla coño, coño me quedo sin mana me quedo sin mana bueno voy a matar a estos minions a estas colgadas, digo a lo subido y me voy a establecer la base pero que poco quito por dios ay dios mio no no me puedo comprar nada, no tengo poco dinero me voy a establecir si vamos por ehh, yo voy por acá necesitan más ayuda de esta parte que creo que no me duele mucho la partida normalmente son medio larguitas estas partidas en league of legend hay otro que se llamaba el smite que también me da ganas de jugar pero no me ha dado la PC esta que tengo PC cartón ya el día que me combino una PC o una capturada para poder subir el gameplay de estos juegos más de esta generación y subir, eh voy a colear voy a colear ayúdame uff esto seca es que se me huevan los kills todos osea yo dejo así me muerto uno y me viene la otra a huevame el kill no, que asco pero bueno me vale ese nivel 5 pero uno es nivel 1 que uno no está jugando el Valkyrie este no está jugando como veas sonidos se nos va a ser más difícil esto puta este lo van matando ya dos veces cero muerte cero kill dos muerte ah entonces hay que cubrir esta parte bien hemos derivado una torreta está bien estamos avanzando por la parte izquierda tengo que contenerlos por el medio y el derecho estamos avanzando bien bien voy a ayudar al del medio que está necesitando ayuda ven estoy solo eh joda joda con esto vengan ayúdame vengan ayúdame ahí me van a violar coño no me di cuenta de mi vida es que nadie me viene a ayudar esto ahí está subito son tres nomás que porquería cajo aah no 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 va LED arigo a door dale respawneaa rápido ahí está voy a comprar algo de paso ahí communaut ahí está koifi ganancias no 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 vida 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 yo creo que esto es golpe daño mas 70 vidas de este ah åtta Y yo decía el otro día noob, 202 y ya tengo 01 Es que acá nadie me ayuda, o sea Y estoy por la derecha Y es que me la joda, yo voy por la derecha Porque yo voy siempre, yo en el mes casi me matan siempre Y estos ataques que tengo no me están gustando mucho Y encima me roban siempre todas las muertes ¿Qué se va haciendo? Vuelve, vuelve, vuelve Y el misil Matemos a estos súbditos Y con este nos la desquitamos Voy a subir este No, me van a violar No se me pasa por jugármela Dejen de seguirme Tengo que estar atrás de los súbditos si o sea Por aquí, por aquí, por aquí El bot se lo está matando siempre a ese Me estoy quedando sin mana, me estoy quedando sin mana Regreso a la base, regreso a la base Uff, necesito más defensa Necesito más defensa, a ver Lo voy a olvidar Maná, maná, también necesito más mana porque me estoy quedando sin mana Y acá está De 150 mana Bien Vamos por aquí Hasta los súbditos El Ebre no sepa que sirve ya Voy a ver Creo que es la última O sea, el ataque último así Tipo más fuerte, pero Yo a veces lo desbloqueaba Todavía no aprendí esta habilidad Libre después de tantos enemigos Enemigo asesinado Es que lo tiene fácil Acá vienen dos y Está difícil con estos ataques O es que siempre se vuelven Y me sucede de mierda Y Y Y yo me acerco mucho Me voy a curar No, vuelvo, vuelvo No te la jugué, no te la jugué Y me ataca a estos súbditos Uff, este tipo me va a todas las muertes Y no me deja nada No me cag buzz No puede tener la edad tu 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 vamos a ver mejor con esta eh la voy a probar aquí uff uff vale y si es la ultima sin mas poder siempre hay que esperar un poco bien debemos hacer esto vengo para aquí mira también me cago siempre me van todos los kills este tipo tu 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 muévete muévete voy a mejorar esta es la doble vamos 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 por aquí se me esta acabando un poco el mana eh yo voy por la mitad vamos a probarla bien me viene me viene todo ataque todo ataque todo todo ataque todo ataque toda me quede sin mana o vida ay dios mío bueno bueno dale volumen a base volumen a base vamos a cortar mis cositas necesito a ver que necesito maná más 420 maná bien y vida y siento de vida ok ya casi llegamos la base enemiga este tiene problemas compañeros esos dos bots siempre Lo mataron al tipo que tenia la racha al bot Tu 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 Bien, a ver si tengo mas vida supongo y mas mana, bien Ya tengo de lo que el otro ataque, tengo que guardar el del area, yo lo usé como estupido antes Bueno, lo despedicié Pero ahora no Tengo que tener cuidado con el todo, es que siempre pienso todo de mierda A ver Muévanse, muévanse, muévanse Me estan matando Huye, huye hija Siempre huye este Voy a mejorar este Bien Vamos por aqui, vamos por aqui Bromo, ya nos da mucho Tu 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 Debemos a todo, a ver Ah, siempre me pillan esta miedo Vayan, vayan Vayan, vayan Vayan mis subditos Tu 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 Ataca, 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 ataca Y4 Tienes que�� Tienes que Cuilde Tienes que en negocié Tienes que Tienes que Quinta Por fin asesine a alguien vos Vamos mejor a L Jugamos, vamos Hay que jugársela Volve, volve, volve Volve, volve, sal de acá, sal de acá Echale a la leche, cobre Pero no, que ataques, que corras Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y este copiado no se da vencido, eh Uff Uff, volamos, ya mate a alguien al menos Ay, Dios mío, lo que me cuesta matar a alguien Pero con este personaje es que no atacan muy bien O sea, yo que me roban siempre Vamos a comprar a B Recomendado Vamos a ver, ¿qué es esto? Existencia mágica, generación de vida Esto necesita Bien Dos síntomas de vida Ay, que no pueden atacar en ataques mágicos Que vale, nadie me hace ataques mágicos, pero me vale Uff, ya estamos por Puedo llegar ya En la parte izquierda En la derecha también Y en la del medio está un poco jodida Pero bueno Un día que me pasa Totututututututututututututututututututututututututututututu Vamos para aquí, vamos para aca Dale! 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 Que lo matamos, que lo matamos Quiero matarlo, quiero matarlo ¿Cómo? Dios mío, el embocado Bueno, matemos a esto Vamos por el Fenix Digo, esta cosa que no es el Fenix Mucho Smite Vamos a mejorar el R Bien Ya, muérense Muérense, mis hijos Mis hijos Vamos por esta ¿Y este de dónde salió? Dale, dale, dale Ah, huye Ahí está, uy, veme, veme Cuño yo, desboludo, despeñándome como si fuera Como si fuera gratuito, eh Uff, casi me la juego ahí Me la juegué mucho Bien, destruida ¿Dónde hago de vida? Vamos por este, vamos por este No hay pena de que venga alguien Ya, no lo jugamos No lo jugamos Pero si yo lo mato Vamos a darle esto Bien, ya ganamos Ganamos la partida Y espero que les haya gustado Y todo ha sido un poco duro Es mi primera vez, segunda vez jugando este juego Es la segunda partida que estoy jugando No lo ven nada Soy no, empiezo todo esto Y además que me he acostumbrado a los personajes Tipo que son con arco Como el Taito ese Y bueno, no me gustó tampoco el de No, no me gustó mal el de fuego Me gustó bastante Y bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Bye bye